hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis espero que veáis como siempre aquí estamos con José Luis Richarte bueno saludos por ahí buenos días a todos bueno mira vamos a ver qué aviario tiene que vamos a empezar por ahí qué gambas tiene pues tenemos aquí higuero fifes algún raza española y tenemos algún borde y algún crez con algunas parajitas de mayo vamos a enseñarle qué tiene vamos a empezar por aquí explícale qué tiene estos son fifes todos mire dos fifes fifes de competición aquí estáis hartos de ver fifes pero no bueno en postura ha ganado de todo hemos ganado el premio y esperemos que ahora tenemos el campeonato de la región de murcia vamos a presentar también un poco de pájaro y a ver si tenemos suerte y nos llevamos algo ahí por la satisfacción después del trabajo de amanecer con ellos de sacar algo de prestigio sí claro poquito a poco esto es poquito a poco nos perdemos pero estos son de competición ojo si hice de competición vale aquí tenemos unos poquitos de raza española que tiene otro poquito más por y mirad hasta el final vamos a subir hasta el final mirad vamos a que aquí están en los mejores mirad 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 bueno para allá hablando os suena esta aula de algo os suena no donde viene esta aula mirad 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 aquí tenemos una vez muy especial con los palabinos vamos a grabar aquí mira mirad mirad volver estos dos sí qué te parecen espectaculares tiene que ver el propio pájaro 5 1 1 1 1 2 centímetro no y nada y nada 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 eh que espectacular el tamaño son súper pequeños, pero este para mí es increíblemente bueno, ese no, el otro. ¿El de atrás? Sí. Ese es muy bueno, cabecita avellanada, postura y de todo. Obviamente es lipocromo, el en vos está hablando. Mira este. Uy, pero pequeño. Pequeño. Estos van a ser los posibles portadores en las próximas crías. ¿Los próximos reproductores? Sí. Por aquí, mira aquí también, ¿satiné? Satiné. Satiné plata. ¿Dos hembros por la cabeza puede ser? Sí. Mira, no. Uf, estoy harto de pájaros, eh. Estos son dos, si no me equivoco, lo que lo hizo mi hijo, la inventa entre el jaspe de raza española con el cife, para meter el cife al jaspe. O sea, perdón, el jaspe al cife. Esto es un experimento, experimento. Pues se le ve la cabeza redondear. Que eso no se hace en un año. Cuatro venenaciones. Por eso te digo. Cuatro venenaciones. ¿Qué ambas tenemos aquí? Vamos a ver los hirgueros. Aquí está. Venga, vamos a verlo por aquí. Vámonos por aquí. Mirad. Cinco o seis parejitas de hirgueros mayos. Mirad. Mirad. Mirad, ganta blanca. Este es un... ¿Agata puede ser? Sí. Agata. Vamos a ver aquí. Este es Bruno. Ya me estoy empezando a quedar un poco ahora con los hirgueros. Ya, ya. Pues Bruno. Son dos machos. Sí, sí. Ese es Bruno. Y ese también. Yo destino los hirgueros. Estos son dos parejas. Sí. Este es Bruno. Este Bruno. Mira. Otro Bruno. Mirad, marrón. Oscuro. Bruno. Este pues es Agata portador de blanco. ¿Puede ser o no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene la gata muy difuminado el pecho. Pobre, ¿eh? Adviento, ¿eh? Te lo promete o no está. Así es. Un macho este hace extra y una hembra lutina. Lutina o fatiné. Depende del color de las plumas de fondo, ¿eh? Sí. Y esta pareja de aquí lleva aquí una semana prácticamente. Nueva. Sí. Que esta es una Isabela Paté. Pues es, es que no la veo bien. Sí o no. Sí, sí. Isabela Paté. Y esta me dio la cola otro día. Y esta es una, a ver que no le veo la espalda, este que es posible. Esta es una, eh, esta fruna. Sí. Sí, esa fruna. Oh, eh. Te lo ha acertado, ¿eh? Te queda, te queda de tanto diario, ¿eh? Te queda. Pues mirad, señores, bonito, tiene de todo. Vamos a ir a la otra sala. Vamos a la sala donde están prácticamente casi todos los nuevos, que son. Sí, y otras, y otras cosas que. Y la sala de pelecha. Son, son las de budo. Precioso, ¿eh? Vámonos pa'lante. Vamos a enseñar a todo el mundo, esto de aquí. Aquí tenemos los, los que son bordes. Mira, bordes. 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 Bordes, vamos a ponerlo para que la gente lo entienda, son como un cifre gigante, ¿vale? No. Yo no, yo no lo entienda como los, los cifre gigantes. Bordes, va. Te lo compro, te lo compro. Bueno, no, en verdad sería, el cifre gigante. El cifre gigante. El cifre gigante, sí. El cifre gigante, sí. El cifre que se parece más va a los cifre gigantes. Sí, es verdad. Este, para mí, para mí, eh, la versión grande, igual que esta, es el rizado del norte, y el pector del norte, que es el fiorino. Hay que sacarlo con nodriza. Sí, sí, hombre. ¿Cómo se cría esto? Vamos a ver. Bueno, normalmente, cuando tienen las parejas que ponen su huevo, se los quito como si fueran los mayos, y me los crían los cifres, porque los cifres son espectaculares con monodriza. Sí. Son buenos. Con monodriza. Pues yo tenía aquí ni dadas, he tenido este año cuatro o cinco ni dadas de seis. Si lo saca pa'lante, de Manabeña. Estos son hermanos. Mira, aquí por el hipocramo amarillo. Y estos son hermanos también. Estos son de la mirada de seis. Sí, 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 sí. Y estos son los cifres, pinto, ¿no? No, no, pío, te lo digo, no, 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 son lipocramo pío. Sí. Porque tira más lipocramo que el otro. Y estos dos son hermanos también de esos de ahí. Claro, el lipocramo. Con seis. Claro. Está salido pintado y lipocramo. Es hermano de esos. Joder. Una era de seis. Bueno, eh. Y aquí tienes melálico. Mira. Melálico. Sí. De estos dos en melánico y en blanco. ¿Cómo haces que hay categorías? Hay muchas categorías. ¿El rojo te ha permitido? ¿Es cuál? El rojo, pregunto. ¿El rojo te ha permitido? La verdad que te digo, la verdad, no lo sé. No te voy a decir una cosa que no lo sé. Vale, pues ya está. Hay que preguntar. Mira, este rojo, ve. Mira. Que salió aquí. Cuidante. Grande. ¿Ya has dado un ratito español? Sí. ¿Ya has dado un ratito español? Sí. Y un bolo y mirad otro ratito. Aquí se ve. Gigante. Son grandes. ¿Y aquí más? Estos son los fifes. Que son los preparados aquí ya para andar ahora en el concurso de regional. Que estos los tienes todos, sí. Para como descarte. Que no te entran para concurso. Pero que son buenos, eh. No, estos van a ir a concurso. Ah, concurso, perdón, perdón. Que son todos los de concurso. Mira que es redondito, son como bolillas. Muy bonito, eh. Son todos. Un paro muy fácil. Un paro muy bueno. Lo que pasa es que son de concurso. Lo que pasa es que el que no ha colocado un torcice, lo verá, hacen como que parecen huevos. Sí. Pero es su forma. Sí, sí. Ahora son paros espectaculares para criar. Son espectaculares. Son de principiantes, una cosa como el timbrado, pero de posturas. Que los puedes, este, aquí otro poquitos más. Y aquí hay pajaritos, estos buenos también. Joder, pero es que tiene, como tiene tanto, pues yo me alegro. Claro, es que sacan mucho. Es que son... ¿Algún truquillo, algo nos puede dar para la cría de los fifes? ¿Algún consejo para la gente que nos ve? El truquillo es que normalmente los pájaros fifes, lo que son amarillos, los que son de un color fijo, normalmente la anilla. Cuando anilla los pollos, le suelo poner espadadrapos. Pero contigo, con eso, hay que vigilarlo los seis o siete primeros días, porque los tira la madre. Porque son pájaros tan limpios, tan limpios, que no les gusta ver nada en la pata. Y entonces, yo me he tirado aquí hasta que se apagan las luces. Entonces, cuando yo vea esas chavillas en el nido, me he ido, antes de que, porque si los tiras, y yo me voy, se quedan toda la noche el pájaros en el suelo. No, no, que se muere, que se lo encuentra muerto, vamos a decir la verdad. Entonces yo, como he estado muy, muy pendiente, eso suele ocurrir normalmente con lo que son amarillos o son blancos. Los verdes casi no suele ocurrir. Ya está, que es un paro que se recomienda por ti, un paro de iniciación muy bueno a la canaricultura si quieres. Y cualquier persona que quiera empezar con los canarios, el FIFE le va a dar mucha satisfacción. Claro, satisfacción, FIFE, claro, eso va a dar un vídeo de iniciación de pájaros. Y cantadores, son pájaros también muy cantadores. Sí, 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 sí. Y ya vemos, alimentación C19, por lo que estoy viendo. C19 todo, yo le meto C19. Y le va del bien. Y le va de maravilla. Va bien, ya está. Me ahorro de mucha maravilla. Me ahorro de mucha maravilla. Me ahorro de mucha maravilla. Y ya está. Al principio, como todos, nos vas acostumbrando. Medio de alpiste y medio de pienso. Y de cada vez le va echando más pienso que alpiste. Y al final, hasta los jirgueros los tengo yo con pienso de 6 y 9. Y ya está, pero mire cómo bonito los tiene, pues yo me alegro. Pues señores, un lujazo, un gran señor, la verdad. La verdad que para mí, un tío de plopio a la cabeza, el hijo. Que me llevo muy bien, que no he podido estar por motivos laborales. Y os dejo con este pedazo de aviario. Que por cierto, estas son las tendencias que tenía yo en la tienda del canario.com. Vamos, aquí están. Nuevecitas y que aviario más bonito. Señores. Mucha limpieza. Mucha limpieza. Mucha limpieza. Mucha limpieza. Pues despídete. Luis, venga. Muchas gracias a todos y esperemos que les haya gustado el vídeo. Esperemos muchísimas gracias y hasta otra. Un saludo. Pasó la respuesta. Peque mahdoll. Te devo empezar.